Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que él de su amor dejó Cometí mil errores, estoy de tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Alguien sacionado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló Dale que soy muy bueno, que fueron muchos años de él Que ya nunca podría volver con él Confésela, no lo puedo hacer Confésela, dile que así es mejor Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí Me tiene que amor y me lo fue Se le mintió, se le mintió Se le mintió Cuéntale que soy muy bien, que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Confésela, no lo puedo hacer Confésela, dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Me tiene tiempo y me da vuestra amor Ese hombre robó ¿Por qué hablas así? Ese hombre robó Ese hombre, no quise hacerte daño No le guardes rincón, compréndelo No lo dudes, es tu amigo y te quiere Porque ese hombre, ese hombre soy yo Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como yo Pa' que quieras de mí Tú me compadre Que no me parezco a él Y a él, y a nadie No me compadre, no Tú me compadre Que no me parezco a él Y a él, y a nadie Mano para arriba, la soltería Tú me compadre Que no me parezco a él Nunca no, no me compadre Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos pa' Perú Chimpur, callao 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 Que esté fiesta Tú me compadre ruh Chimpur, callao icable Chimpur, callao Chimpur, callao Chimpur, callao Chimpur, callao Chimpur, callao Qiment Si te moleste, dale para casa. Ajá. ¿Qué te pasa? Escapete ese pedo. Sí, sí, sí. Oh, ah, ah, ah. Yes. Los borras. Ajá. Uh, uh, por fin. Gracias, chiquitón. Hasta siempre. Oh. Los borras en la casa. Chama, chame ahí. Chame ahí. ¡Como!